El diccionario se está actualizando permanentemente, pero sí está disponible en abierto ya en diccionariofacil.org. Eso lo podéis consultar ya y, por supuesto, hay un formulario de sugerencias que si queréis proponer términos que se definan o ideas que creáis que debe mejorarse el diccionario, pues son ideas que son bienvenidas. ¿Tengo una cuestión? Sí. Hola. Hola. Al decir que siempre lo llevas a grupos que validan que los textos son fáciles, ¿eso implica en nuestra práctica? Porque a lo mejor como universidad y demás hacéis investigación, pero en nuestra práctica diaria. Si tú quieres hacerlo para un alumno que tiene, pues tiene lesión, ¿no? Y yo me creo que soy tan fantástica y que se lo estoy adaptando genial. ¿Qué herramientas hay para saber si lo estoy haciendo bien o no? Bueno, es decir, dentro de las técnicas de evaluación de textos de lectura fácil tienes checklist, por ejemplo, en donde puedes comprobar si has aplicado esas pautas. Lógicamente nosotros defendemos la validación porque efectivamente pone el texto a examen y efectivamente, es decir, el adaptador es una condición necesaria pero no suficiente. Efectivamente, una adaptación por el hecho de haberle hecho una persona que esté entrenada en las técnicas de lectura fácil puede que sea muy buena, pero puede todavía tener, aunque seas muy empático y te pongas mucho en el lugar a la persona con dificultad de conversión lectora, pero efectivamente puedes cometer, y de hecho, yo cuando envío textos me corrigen cosas, obviamente, y me ajustan y me proponen alternativas porque efectivamente es parte del proceso y es necesario. Entonces, claro, tú me preguntas a lo mejor en un caso de urgencia, de que tengas, bueno, pues ahí, claro, es decir, si es un texto corto, pues tú lógicamente lo trabajarías más directamente con la persona, la propia persona, si es un alumno muy específico, pues te va a ir marcando también mucho las pautas para que tú se las adaptes específicamente a él. Si tú planteas ya un texto que vaya a un grupo más amplio, pues ya ahí sí tenemos que contar con unos determinados tiempos. Bueno, yo, no es por desanimar, pero en el GENIE hicimos un curso de formación para los funcionarios que estamos ahí. El curso lo dirigió la cooperativa Altavoz, que son personas con discapacidad intelectual, son los que nos dieron el curso de Facil Lectura. Y, madre mía, qué difícil. Estuvimos no sé cuántos días, no sé cuántas horas, y cada vez que nos enfrentábamos a un texto, y teóricamente eran de los simples, nos echábamos a llorar. Nos poníamos en grupo de cuatro y... Hazlo tú que... ¿Qué ocurre? Que cuando terminas el curso te das cuenta de la complejidad de las informaciones que estamos dando normalmente, pero sí es cierto que cuando a Óscar le pedimos que haga una guía para las comunidades educativas de 50 páginas y totalmente prácticas para tal, porque estamos invitando a que todos nosotros, aunque sea un proceso un poquito difícil, si nos atrevamos a plantear las informaciones y algunos contenidos, y si es la circular para padres, y si es lo más cercano a lectura fácil, ¿no? Después si uno quiere hacer un libro o quiere acertar, entonces ya sí que se necesita un proceso de validación con personas con discapacidad intelectual o con... Ya, de ahí, por ejemplo, en esa guía, pues hay ejemplos específicos, pues hay una carta, hay unas guías de normas del instituto, y se pone el original y la adaptación, un poco para que se puedan contrastar las diferencias entre una versión y otra. Y hay una parte importante también, que es lo que os decía, que, bueno, aparte de que las pautas tienen sus ejemplos, etc., una de las páginas lo que recoge es esos pasos previos antes de adaptar. Porque una de las cosas que yo siempre insisto es que, claro, tú tienes el texto 1 y la tentación es el texto original, venga, frase 1, adaptación 1, frase 2, adaptación 2. No, porque ahí estaríamos replicando los mismos errores que tenemos en el original, pero con frases más cortas. Y de eso no se trata la lectura fácil. En la lectura fácil tenemos que aplicar una mediación. Y entonces tenemos que plantear que seleccionamos la información, la jerarquizamos, la ordenamos, pensando en las necesidades del lector y a partir de ahí redactamos. Entonces esa parte también es bastante importante. ¿Una cuestión más? Buenas, soy Ricardo de Teruel. Y nada, quería informarme porque yo este año he tenido alumnos con mucha dificultad lectora, eran extranjeros, daba FP básica y estos alumnos tienen unas capacidades, algunos que les cuesta mucho entender. Y lo que estoy oyendo me parece que sí que lo aplicáis a extranjeros y a gente tiene dificultades. Sí. Y era por saber si tenéis algún material o algo o cómo se debería aplicar. A ver, en la lectura fácil no hay una lectura fácil para extranjeros, una lectura fácil para discapacidad, no. Es decir, la lectura fácil como técnicas que se plantean son transversales. Otra cosa es que tú consideres el público al que te vas a dirigir y entonces tengas en cuenta esas especificidades. Por ejemplo, si tú te diriges a extranjeros, a lo mejor tú tienes que incidir en cuestiones que les ayuden a entender determinadas normas, determinados comportamientos, determinados hábitos que tenemos en España. Cosa que no harías a lo mejor con personas con discapacidad intelectual que viven en España. ¿De acuerdo? Pero al final las pautas, la redacción como os he planteado, el diseño como os he planteado, siempre va a ser el mismo. Por eso os decía, la selección de la información y el foco de la persona a la que os dirigís es lo fundamental. ¿De acuerdo? Continuamos y luego entre medias me vais haciendo más preguntas. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Bueno, pues aquí la cuestión de icono y picto. Aquí hay una definición que plantea esta norma, que es la norma de rotulación accesible de AENOR. Y entonces, claro, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues un icono lo que hace es representar de una manera semejante al objeto. Mientras que el pictograma hay una cuestión importante y es que sustituye a una palabra. Ahí tenemos los lenguajes pictográficos. Arasak, como os contaba antes José Alfredo, es un lenguaje pictográfico en donde yo tengo un dibujo que me está sustituyendo una determinada palabra. Y eso es un lenguaje en sí mismo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, aeropuerto, una palabra que se me ocurre ahora mismo, entonces tengo el icono de aeropuerto, pues el que tenemos habitualmente, del avión. Pero si yo digo, con lenguaje pictográfico, voy al aeropuerto, entonces tendríamos dos pictogramas. El pictograma del verbo ir y el pictograma del sustantivo aeropuerto, con el lenguaje pictográfico. Entonces, tenemos, por un lado, una colección de imágenes que tienen un alcance transversal, y luego tenemos, que serían los iconos, y una colección de imágenes que tienen un alcance específico para personas que necesitan una alternativa a la comprensión lectora. ¿Qué elementos debemos considerar? Pues, primero, ¿qué estamos representando? ¿Qué elementos? ¿Cómo debe ser el signo para que se reconozca y tenga un único significado y no se confunda? Y luego, que sea visualmente elegible. Es decir, comprensible, elegible, y que además, estemos utilizando no muchos elementos. Porque tengamos en cuenta una cosa, cuantos más elementos introduzcamos en ese dibujo, más difícil será de interpretarlo. Y más tendrá que memorizar la persona, y recordad que no podemos guiar a la memoria cuando tenemos problemas cognitivos. Mirad, os voy a enseñar como ejemplo de cómo se trabaja el tema de la accesibilidad en los iconos. Una investigación que hizo Fundación ONCE, aunque ellos lo llaman pictogramas, pero bueno, realmente se refiere a iconos. Y estos iconos se validaron con diferentes grupos que tenían dificultades cognitivas. Había TEA, había discapacidad intelectual, había extranjeros, había analfabetismo funcional, personas mayores, en fin. Fue muy transversal en cuanto a grupos muy diversos. Y entonces, ¿qué se planteaba? Le ponían delante una pantalla a la persona y a ver si identificaba qué significaba cada uno de los iconos. Bueno, tenía que superar el 50% de aciertos en esa muestra. Si no, se tumbaba y no podía seguir adelante. Pues fijaos, de los 20 se rechazaron ascensor, punto de encuentro, punto de información, zona comercial y zona de ocio. ¿Cuál es el de punto de encuentro? Un punto con unas flechas. Este, ¿verdad? ¿Alguna de estas variantes? Pues la mayoría decía que lo que entendían es, usted está aquí. Que parece mucho más evidente, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que claro, hay una conclusión importante en este estudio y es que los iconos se tienen que ver también en el entorno para que efectivamente puedan tener una interpretación más adecuada. ¿Con qué suele venir acompañado esto? Pues con un cartel que viene, punto de encuentro, y a lo mejor incluso con una caseta en el parque de atracciones donde te dicen información, punto de encuentro de familiares, etcétera, ¿no? Con lo cual va asociado a otros elementos. La asociación de las imágenes con otros elementos de referencia también es muy importante. O la situación adecuada. Imaginaos que veamos un punto de encuentro que lo veamos, yo que sé, en el aseo. Pues lógicamente sería una distorsión. Entonces, algunas de las conclusiones de esta investigación, pues decía que este tipo de iconos debían tener ese contexto, como os decía, y luego que sea identificable, comprensible y sin formas complejas o abstractas. Uno de los que más problemas dio, por ejemplo, fue el de cajero automático. Porque claro, ¿cómo representar que era un aparato que servía para sacar dinero? Había muchas variantes, pero al final lo consiguieron. Ahora lo vamos a echar un vistazo. Y luego también que tengan elementos vinculados al objeto que se está representando. Era muy importante que de algún modo hiciese referencia a la realidad. Pero, eso sí, todos, incluso los que pensábamos que eran los más lógicos, los más comprensibles, los más accesibles, todos debían evaluarse. Y fijaos, los que se desecharon. ¿Sabéis por qué se desechó el de la izquierda? Es el tradicional de AIGA, de los diseñadores americanos. Y los otros dos, pues, fueron unas variantes propuestas a partir de la investigación que hicieron. Bueno, pues resulta que se interpretaba como aseo. Porque lo que veían los evaluadores eran los dibujos de las personas. No se fijaban en las flechas por el peso visual que tiene específico. Y algunas pruebas que se hicieron a continuación también... Bueno, fijaos este de la escalera mecánica. La escalera mecánica, uno muy habitual, por ejemplo, el del metro de Madrid es el de la derecha. Sin embargo, la escalera mecánica, desde el punto de vista de la comprobación accesible, necesitaba los escalones para identificar que era una escalera. Junto con el pasamanos, con la forma redondeada, que, bueno, pues viene a ser una estandarización, ¿no? De lo que entendemos como escalera mecánica. Estos son los resultados. Los podéis consultar. Si ponéis biblioteca de pictogramas Fundación 11 en Google, os sale inmediatamente. Os podéis descargar todos de forma gratuita, tanto en positivo como en negativo. Para poder aplicarlo en vuestros espacios. Entonces, fijaos, por ejemplo, en los de aseos. Va incluido el inodoro. Porque si no, claro, dices, bueno, ¿por qué el hombre y la mujer tenemos que entender qué es el aseo? Bueno, pues efectivamente, hace falta ese elemento de la referencia que nos hace... Que nos vincula a lo que es el objeto real. Y luego, pues, por ejemplo, pues botiquín, como veis, es un poco más habitual, pues el maletín con la cruz roja, ¿no? El autobús. Fijaos, por ejemplo, el tren. La necesidad de que pusiera la palabra específica bus, tren... Bueno, miento. Al final, en tren se descartó. Porque lo que pesaba mucho eran los troles. Y en el metro, el hecho de estar en el túnel. Fijaos, por ejemplo, sala de lactancia con el tema del biberón. El del cajero automático, que es el que se interpretó al final como los botones que tú tecleas para que te den dinero. O la zona de juegos infantiles. Bueno, pues estos han sido... Fueron algunos de los pictogramas. Y los que se desecharon, como veis, pues era, aunque parecían muy evidentes, pero no se interpretaban. Se sometieron a pruebas, además, como por ejemplo la de agudeza visual. Se distorsionaba la visión para ver si todavía pesaba visualmente. Y efectivamente, al final, se seleccionaron, fijaros abajo, los maletines. El que se seleccionó fue el de la derecha. O el de teléfono público se seleccionó también el de la derecha. Porque, incluso distorsionándolos, todavía eran reconocibles. Y igual también girados. Imaginaos que nosotros vamos y vemos el icono de perfil. Bueno, pues efectivamente se sometía a estas pruebas para validar si efectivamente desde cualquier posición podía ser reconocible. Os pongo, por ejemplo, porque este proyecto contó con una metodología muy potente. Y porque veis aquí los resultados. Es decir, se testó con diferentes grupos de personas. Se sometió a los propios dibujos a pruebas que podían validar la percepción visual. Y, por lo tanto, tenemos unos resultados que son muy icónicos. Valga la palabra, ¿no? Porque efectivamente, al final, comprobamos que funcionan. Mirad, por ejemplo, los que en un principio se plantearon fueron los de la izquierda. Los resultados fueron los de la derecha. O sea, como veis en metro o en tren, aparece de una manera muy marcada la palabra. Luego, finalmente, se desecha. Porque el que nos quedamos es el de la columna derecha. En taxi sí se mantiene, ¿no? Por la asociación que hay habitualmente, a que el vehículo tenga la palabra taxi, igual que en bus, ¿no? Claro, luego aquí la libertad juega mucho, ¿no? Nos encontramos con este gimnasio en donde han aplicado una serie de iconos, pero realmente no hay una asociación. Por ejemplo, los aseos. Pues hay un chico saltando, una chica saltando, la ludoteca, un caballito. Bueno, es decir, la imaginación luego, efectivamente, es muy amplia. Pero claro, hay una codificación ahí específica que tú, al final, pues tienes que preguntar si no está asociado. Imaginaos que solo viéramos, por ejemplo, el de acceso, persona, piscina y spa. Pues claro, vemos ahí al saltador. Pues si viésemos esa figura sin el texto, posiblemente, ni siquiera entenderíamos que es un saltador. Porque como es un dibujo en sombra, perfilado, pues hay que hacer un esfuerzo importante. Y una persona que a lo mejor tenga mayores dificultades visuales, ni se entera. Voy a hacer una mención muy breve al tema de los pictogramas, porque es un tema bastante complejo, los sistemas alternativos y aumentativos. Simplemente para diferenciaros, los aumentativos son aquellos que están diseñados para incrementar el habla. Ahora, por ejemplo, el hecho de que tú en un momento dado estés hablando y hagas un signo concreto. Ojo, la lengua de signos no es un sistema aumentativo, es decir, es un idioma que está reconocido por ley. Pero, por ejemplo, el sistema bimodal, el hecho de que tú estés hablando y refuerces algunas palabras con algún gesto, ese sería un sistema aumentativo. En el caso de los sistemas alternativos serían la pictografía. Los pictogramas, los lenguajes pictográficos, en donde, claro, esa persona no tiene lenguaje oral, no tiene competencia lectora, y entonces hay que aplicar el uso de determinados dibujos para tener comunicación con ella. Y entonces, el número es inmenso. Bueno, Arasak, la ventaja que tiene es que es gratuito, con licencia Creative Commons, que es licencia compartida, pero luego tenéis otros. El SPC, por ejemplo, también es muy habitual, pero tenéis, por ejemplo, el Blitz, también, que es muy antiguo, Boardmaker, en fin. Y todos ellos lo que nos sirven es para crear frases, para crear estructuras. Arasak, además, la ventaja que tiene, como os contaba antes, José, pues es que muchísimas personas han subido muchos trabajos que han hecho, pues para comunicar, para juegos, para actividades, es impresionante. Y tienen, además, 8.000 o más pictogramas de muy diferente tipo. Pero eso sí, es que es un lenguaje en sí mismo, es decir, implica un aprendizaje. Y los fundadores de Arasak lo orientaban a niños y niñas autistas, ¿de acuerdo? La utilización fuera de esos ámbitos, en algunos casos, que está aplicándose en señalización, hay que andar con cuidado. Al desnaturalizar un poco ese tipo de cuestiones, hay que manejarlo con cuidado. Porque los pictogramas de Arasak, si no estás familiarizado, si no tienes ese idioma, muchas veces pueden generar confusión. No siendo una persona, como digo, que sea conocedora de idioma o que necesite un sistema de comunicación alternativa. ¿Comentarios, preguntas? Acercamos a la recta final. Sí. Quiero dar las gracias por la presentación, que me ha parecido buenísima, y todas las ideas que nos has enseñado para poder adaptar los textos. Gracias. Y lo único que me preocupa un poco es que creo que habría que diferenciar la lectura fácil que se hace para adaptar textos clásicos o novelas o tal, de la que podemos hacer cada uno en nuestra clase para adaptar el texto que le sirve de apoyo al aprendizaje de los alumnos. Que ahí en un momento dado, la clave y lo que quieres es que el estudiante lo comprenda, el que tienes en tu clase. Y que en ese sentido, lo que te da el indicador que te permite evaluar si el texto está bien escrito, lectura fácil o no, es que te sirva para el alumno al que lo estás dirigiendo. Lo digo porque me da miedo tener miedo a la elaboración de textos de lectura fácil. Porque para nuestras estrategias multinivel que vamos a aplicar va a ser muy importante elaborar textos adaptados para que puedan comprender los estudiantes. Y por eso creo que es bueno no tener miedo al intento de adaptar los textos para facilitar el aprendizaje de los alumnos que tenemos en nuestra clase, cada uno. Claro, es decir, para que te hagas una idea, al respecto que me decías de diferenciar, entiendo que lo que quieres decir es que una cosa es que tú tengas que adaptar un pequeño material y otra cosa es que ya te tengas que enfrentar a una obra compleja, sea literaria o sea la constitución que también está adaptada a lectura fácil. Es decir, obviamente, vosotros tenéis un número de personas con las que tenéis que interactuar dentro del aula y entonces quién mejor que vosotros conocéis esas necesidades y en la interacción con ese niño, con esa niña, pues veis efectivamente cuáles son los ajustes que hay que hacer y cómo funciona mejor. Otra cosa es que efectivamente luego haya editoriales, luego haya organizaciones, haya administraciones públicas que promuevan determinadas obras que puedan tener un alcance mucho más global. Pero efectivamente, es decir, no es que no tengáis que tener miedo, es que os invito a que os pongáis, a que hagáis el ejercicio. La primera vez os saldrá fatal, la segunda regular y la tercera ya veréis cómo vais a empezar a ver los resultados y ese alumno, cuando veáis la cara de vuestros alumnos, pues habréis conseguido esa satisfacción. Es decir, como el ejemplo de la madre que os contaba, es decir, pues el hecho de haber conseguido que se sacara la ESO fue un triunfo. Efectivamente, es decir, no, es decir, porque haya profesionales que se dediquen a la adaptación, bueno, sí, pero es que vosotros estáis todos los días y tenéis que solucionar problemas concretos. Al final una adaptación no deja de ser algo que lo que queremos es promover que se difunda esto. Pero, o sea, ¿estáis ante problemas concretos? ¿Ejecutar en función de las necesidades específicas que tenéis? Claro que sí. ¿Más comentarios, preguntas? Hola, buenas tardes. Bueno, en la línea que estabais diciendo de adaptar textos, yo creo que, bueno, es buenísimo, ¿no? Todos los clásicos, todos los textos más duros son accesibles si los adaptamos. Es muy complejo, evidentemente, y hay todo por hacer, parece ser. Pero luego el proceso de enriquecimiento, o sea, el gradual inverso, es decir, una vez que facilitamos el texto y la comprensión y la adquisición de un registro en una lengua que te da pie a pensar, a desarrollar el concepto, eso, ¿cómo lo trabajáis? Hay que trabajarlo también, imagino, no sé. ¿Te refieres al progreso lector? Sí. Pues ahí, efectivamente, tenemos que enfrentarnos a qué público voy a dirigirme. Entonces, habrá cuestiones que tengamos que hacer una explicación más contextual, otras cuestiones que definiremos también como glosarios, otros que tendremos que hacer un previo contextualizador del enfoque del tema general. Es decir, hay diferentes estrategias para que efectivamente, y ojo, en la lectura fácil habrá personas que tengan progreso lector, otras que se queden ahí, en el nivel más bajo. No todas las personas que tienen competencia lectora y que tienen dificultades de comprensión lectora van a progresar. Esto es muy importante. Hay quienes sí progresan y efectivamente luego, para eso también está la investigación que se está realizando de cómo graduar efectivamente los niveles de lectura fácil. Con eso también queremos tener ese alcance. Pero si no, luego son estrategias que vamos aplicando. Por ejemplo, hay textos con la Constitución Española, hay una de un nivel mucho más sencillo, que solo se centra en determinados derechos y obligaciones de los ciudadanos, y otra que es todo el articulado. La propia forma que tiene el texto adaptado ya también te ayuda a orientar quién puede tener mayor alcance o menor alcance en ese texto. Sí, efectivamente. Al final hay que ajustar en muchos casos a diferentes niveles. Habrá incluso personas que no tengan competencia de lectura, pero tú les lees lectura fácil y se enteran. La duda que yo tengo es, ¿los alumnos necesitan aprender o alguna forma de enseñarles a utilizar estos textos? ¿O ya automáticamente, intuitivamente, ellos ya aprenden directamente cuando se les enseña? Bueno, no es que aprendan automáticamente. Es que si una persona tiene una baja competencia lectora y tú le pones el Quijote original y el Quijote adaptado, y inmediatamente vas a ver, te va a elegir inmediatamente. Quiero decir que es una cuestión también de cómo ve el texto, cómo lo percibe, y entonces, mira, para que te hagas una idea. Dentro de Plena Inclusión tenemos comisiones de trabajo en la que participan personas con discapacidad intelectual. ¿Y qué ocurría? Que las discusiones algunas veces que teníamos nos poníamos un poco estupendos, ¿no? Y empezamos aquí a hablar de una manera muy compleja. Y luego encima el acta, para colmo, tampoco nos preocupábamos mucho de trabajarla. Pues una de las personas dijo, yo ya no vuelvo porque no me estoy enterando de nada. Inmediatamente adaptamos el ritmo de la comisión, adaptamos también la forma de explicarnos, reforzábamos las explicaciones y adaptamos el acta y esa persona volvió. Es decir, que es algo automático, porque, pero vamos, eso nos pasa a cualquiera. Es decir, ¿a dónde nos gusta más ir? Pues a los sitios donde efectivamente nos sentimos más cómodos. Eso es el principio general de la humanidad, ¿no? Lo más cómodo, lo más sencillo, lo que nos hace estar más a gusto.